En primer lugar, sí, digo, siempre hay que valorar las cosas positivas. Sí queremos destacar que, bueno, marcó una mayor apertura al diálogo. Eso, la verdad, que lo valoramos. Creo que es importante y es algo que venimos pidiendo desde que asumió el gobernador, porque creemos que se pueden lograr mejores cosas y todos trabajamos en conjunto y siempre lo tirando todos para el mismo lado. Después de eso, la verdad que nos quedó, digamos, la sensación, a mí particularmente, de que hablábamos de una provincia muy distinta a la que en realidad tenemos y estamos viviendo, una realidad muy distinta. El gobernador remarcó una gran importancia de inversiones en salud, por ejemplo, y vemos cómo hay un montón de centros de salud con falencias, tanto de manera estructural como en el caso, bueno, de los sueldos a nuestros médicos, que son los quienes están al frente de esta batalla, de esta lucha contra el COVID. La falta de ambulancias en todo el territorio de la provincia de Santa Fe es una de las grandes demandas que nos llegan continuamente, por lo cual vemos que mucho no coincide, lo mismo he dicho sobre los envíos de fondos a municipios y comunas, y la verdad que nosotros tenemos datos de que se han asistido el 59% de municipios y comunas oficialistas y solamente un 11,6% de la oposición. Nos ha hablado del plan incluir también un programa que realmente tiene una gran discriminación hacia municipios y comunas que no son del oficialismo. Hacíamos la cuenta el otro día junto al bloque de senadores y de diputados de la legislatura y decíamos que se está gastando 358 pesos aproximadamente por habitante oficialista y 96 pesos por habitante en localidades de oposición. Digo, esto marca claramente una diferencia y una discriminación que hace tiempo venimos reclamando. Nosotros solamente queremos que se atienda a todos por iguales, no que se desatienda obviamente a municipios y comunas oficialistas, eso que por favor no se malinterprete, sino que se les dé a todo lo que corresponde. Y dos cuestiones también queremos resaltar que venimos remarcando hace mucho. Una es el Boleto Educativo Rural, un programa que ha sido lanzado con bombos y platillos, digo yo porque verdaderamente se le ha dado una gran impronta, pero que a la hora de la práctica todavía estamos esperando que se envíen los fondos, ni siquiera hay municipios y comunas que han podido firmar convenios. Y estamos hablando de traslados de docentes y alumnos a núcleos rurales. Estamos hablando de educación, algo que es fundamental. Y por otro lado, la asistencia a todo lo que es el sector turístico, hotelero, gastronómico, salones de fiestas, sonidos. El año pasado, en octubre, nosotros hemos sancionado una ley, una ley que verdaderamente se había hablado con el Ejecutivo y todavía hoy estamos esperando que se implemente. Entonces, cuando el gobernador por ahí nos hablaba de todas estas obras, de la ayuda a estos sectores de educación, muchos de estos puntos nos quedaban inconclusos. Está bien. Es decir, que lo que más veo como punto crítico es esto donde hay como una discrecionalidad de recursos para comunas o municipalidades afines. Sí, eso lo venimos viendo ya desde el inicio. Y por eso te pasé los datos porque, de hecho, nos hemos tomado el trabajo por ahí de ir viéndolo. Porque es lo que se viene viendo y lo que nos vienen reclamando los intendentes y presidentes comunales. Verdaderamente, también en esta lucha contra el COVID, son quienes han estado con el sistema de salud al frente, cualquier vecino tenía algún inconveniente y sabemos que siempre la primer puerta que toca es la de la comuna o el municipio. Y ellos han hecho muchísimos, muchísimos gastos para hacer frente a esta situación con fondos propios. Entonces, bueno, creemos que es importante que haya un reparto equitativo. La legislatura ha aprobado una ley, ni bien comenzó esta pandemia, que incluía un fondo COVID y en ese fondo COVID había una suma precisa que era para ser destinada a municipios y comunes. Y bueno, sabemos que todavía falta mucho de eso por distribuir. Claro, claro. ¿Y creen que se puede revertir esto o tuvieron respuestas ante estas críticas donde ustedes le manifiestan al gobernador, mire, estamos preocupados porque evidentemente no hay equidad en la distribución de fondos? ¿Hay alguna voz oficial que se haya alzado? No, respuesta oficial todavía no hemos recibido. Muchos de estas inquietudes obviamente se han trasladado en proyectos, como planteaba lo del boleto educativo rural. Estamos esperando, bueno, ahora presentamos a la legislatura, ni bien se apruebe, se comunicará al Poder Ejecutivo y ahí vendrá alguna respuesta o por lo menos esa es nuestra intención. Y esperamos que, por supuesto, que eso se pueda revertir. Y creo que lo más importante es el trabajo en conjunto. Nosotros siempre estamos a disposición, siempre digo que esta banca está a disposición de las distintas localidades y los distintos vecinos de nuestro departamento. Y está a disposición también para trabajar en conjunto con todos los actores y para que eso se traslade en mejores beneficios para los santafesinos y santafesinas. Está bien. Diputada, ¿y qué evaluación hace de cómo está manejando el gobierno provincial la pandemia? Y bueno, eso uno tiene que ser, digamos, siempre, yo trato de ser muy prudente porque sabemos que es una situación excepcional, que es algo nuevo, que nos agarró obviamente de sorpresa, pero sí hay cuestiones que, por ejemplo, no nos gustan o que por ahí llaman la atención. Digo, salió un decreto suspendiendo las clases en el departamento Rosario y el mismo día que suspendían las clases había un clásico. Estábamos jugando un partido con un montón de gente y un clásico desbordado. Entonces, ¿con qué criterio decimos esto sí y esto no? Creo que tenemos que ser muy prudentes. Como digo, el tema de la asistencia a muchos sectores verdaderamente no le ha llegado asistencia al sector público provincial, del gobierno provincial. Hemos visto numerosos reclamos, porque de hecho nos llegan a nosotros numerosos reclamos de sectores económicos que nos dicen no aguantamos más, tenemos que buscar otra alternativa. Y nosotros eso lo hemos trasladado en diferentes proyectos, hemos presentado diferentes iniciativas y siempre con un gran estudio para que verdaderamente sea un proyecto que se pueda llevar a cabo y no simplemente para que el CIVI presente un lindo proyecto. Y sin embargo, nunca pudieron realizarse, nunca pudieron concretarse. Entonces, como digo, creo que el gobierno se tiene que dejar ayudar un poco más, o en realidad se tiene que dejar ayudar. Nosotros estamos a disposición porque entendemos que esto siempre se va a trasladar en mejora para la sociedad. Así que siempre, bueno, uno quiere ser por ahí cauteloso en este tema particular, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo por todo el sistema de salud, que verdaderamente están trabajando muchísimo, que ya están agotados, por todo lo que implica, por nuestros gobiernos locales también, que están haciendo un gran esfuerzo, y por los ciudadanos que verdaderamente ya lo sufrieron muchísimo el año pasado, y que este año vuelven a sufrir estas restricciones, que entendemos que por ahí algunas son necesarias porque el sistema de salud lo necesita y debemos acompañarlos, pero deben venir acompañadas de asistencia económica porque se pone en peligro la fuerte de trabajo de santas vecinos y santas vecinas. Y creo que es nuestra obligación estar a la altura de las circunstancias y no permitir que ningún negocio, ningún comercio vuelva a cerrar, que el sector hotelero, gastronómico, el sector turístico, que va a ser nuevamente uno de los más afectados, pueda tener también una medida paliativa para hacer frente, porque como digo, estamos poniendo en riesgo la fuente de trabajo de muchos santas vecinos.